Música Buenas, ¿cómo está? Bien o no? Bien. ¿Usted es nuestro guía? Sí, nosotros. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Él está trabajando, él es guía turístico acá en Zopetrán. ¿Para dónde vamos? Vamos para el Huatocable. Listo. En una vereda Huatocó. Vamos, qué rico. Listo. Zopetrán, nada con que me traías para Zopetrán y no me habías querido decir. Vamos, vamos. Vamos, qué bueno. ¿Y cómo se llamará esto por aquí? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho? Héctor, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Me recuerdo su nombre? A la vereda Huatocó del municipio de Zopetrán. Mi nombre es Luis Fernando Osorio. Muy bien. Carlos Arboleda, guía turístico del municipio. ¿Y cuánto lleva el cable? Vamos a pasar a la vereda Huatocó, en el cable aéreo. Huatocó, tocó. Vamos. Carlos, ¿cuánto tiempo dura el recorrido? Entre 7 y 5 y 7 minutos. ¿Cuáles son las veredas que comunican? Comunican la vereda Santa Rita con la vereda Huatocó del municipio de Zopetrán. ¿Y este cable, además de ser turístico, también sirve como medio de transporte? Como medio de transporte, sí. Donde se transporta fruta, víveres, los mercados, los niños para la escuela. Los alimentos para los animales, semillas para los cultivos. Sí, todas las frutas que se producen en las veredas. ¿Cuántas familias se benefician de este medio de transporte? Aproximadamente 30 familias de la vereda de Huatocó. Mucho cuidado, mucho fundamento. Vamos, la maleta. Don Héctor, ¿y hace cuánto trabaja usted con la acción comunal de esta vereda? Hace 18 años que estoy de presidente de aquí esta vereda. Y hace 10 años que estoy operando el sistema del Huatocable. Y me imagino que en Semana Santa hay mucho movimiento por el turismo y la cantidad de visitantes. Sí, todos los años en Semana Santa siempre vienen muchos turistas a visitarnos y a conocer la vereda. A conocer el recorrido que son 770 metros de longitud. Una altura de 220 metros. Y sí, vienen los turistas. Unos me llaman para que le hagan sancocho de gallina. ¿Ah, sí? Otros vienen a comprar la frutica. Claro que en este tiempo es muy dura la fruta, ¿cierto? No estamos en cosecha y apenas está floreciendo. Pues muchas gracias por recibirnos hoy. ¡Feliz tarde! Muy bien, vea que panorámica tan hermosa, que hipo, tan linda. Estuvo bueno el viaje. Uy, chévere, me gustó este cable. Sí, mucho. Muy divertido. ¿Y ahora para dónde? ¿Sorpresa todavía? No, no sé. Ya llevamos tres municipios. Venga, vamos. Vamos para el cuarto. Vamos, vamos. Igual es calentífico. ¡Suscríbete al canal!